¿Cuál es la carrera en el año de la pandemia? Acabé la carrera justo en el año de la pandemia y luego he hecho un máster en Medicina Transnacional y me diagnosticaron de enfermedad renal hace diez años casi y estaba viviendo en Inglaterra en el momento en que me diagnosticaron. Y cuando vine para acá, un mes después, ya me puse a estudiar un FP y luego me metí a la universidad. ¿Por qué te recantaste para estudiar biología? Porque me gustaba mucho toda la parte de la investigación. No sabía exactamente qué quería hacer. Yo sabía que iba encaminado por esa área. Pero hasta que no hice técnico de laboratorio, un FP, no me di cuenta que yo lo que quería realmente era dedicarme a la investigación humana. Por eso luego me hice un FP en la academia patológica y ya me metí a la carrera de biología sanitaria. Pero me gusta mucho toda esa parte, me gusta mucho el laboratorio y sobre todo todo lo que esté relacionado con la investigación de enfermedad humana. ¿Siempre ha sido así o ha sido a partir del...? Ha sido a partir del FP. Sabía que me gustaba toda esa parte, pero más específico que fuese el humano. Por eso yo no me metí a biología, porque yo quería que fuese más específico de solamente investigación. Yo lo de las plantas y los bichos no lo llevo. Y bueno, ¿cómo han llevado los años de estudio compaginado con la enfermedad? Pues al principio ha sido un lío, porque cuando empecé la FP de anatomía patológica, es verdad que a mí me llevaba en el Gregorio Marañón y lo tuve muy cerca, entonces era pues estar cada dos por tres en un hospital. Y menos más lo pude estudiar muy cerca, que tardaba diez minutos o así. Y era pues bueno, muchos análisis, estos análisis de urgencia, a ver cómo iba... Luego ya con la diálisis, cuando empecé la universidad, pues mis primeros tempos de la universidad fueron caóticos, porque tenía que estar en clase, en prácticas, luego ir a los entrenamientos para la diálisis, porque yo tuve diálisis peritoneal en casa, para poder seguir yendo a la universidad. Entonces estaba muy justa siempre con el horario. Yo tenía ocho horas de la máquina de diálisis por la noche y necesitaba llegar a casa a una hora concreta, cenar a una hora concreta, para que me diese tiempo al día siguiente a levantarme a las siete de la mañana. Entonces había muchos días que era un caos. Que no he podido hacer, porque bueno, al final he tenido la suerte de que me encontraba bien, la mayor parte del tiempo, pero era muy caótico, y además es que encima estudiaban cada edad, viviendo monstores. Entonces mi vida era cuatro horas en tren, más unas o cuantas horas de diálisis, hasta que ya me trasplantaron. Claro, cuando me trasplantaron ya cambió. Pero los dos primeros años los recuerdo caóticos, de estar corriendo todo el rato. Normal. Y cuéntanos, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo conociste al ser? Pues creo que me lo comentaron las enfermeras del hospital, en el lugar de Magañón. Porque yo también tengo lupus, y creo que al principio, según me diagnosticaron, pues estuve buscando un poco de las asociaciones de pacientes y demás, por conocer un poco, y sobre todo también conocer a otros pacientes que tuviesen la misma enfermedad que yo. Y yo creo que, o me lo comentaron las enfermeras, o fui yo buscando en internet probablemente. Vale. Y sobre esto, ¿cómo conociste a las ayudas al estudio? Pues porque una vez que conocí a Acer, yo creo que me hice, no sé si fui socia al principio, o tuve lo del boletín siempre, y estaba siempre informada porque me llegaron emails. Y cuando empezaron lo de las ayudas, sí que me empezaron a llegar los emails, y yo creo que durante los años de la universidad, creo que los he perdido todos los cuatro años, las ayudas. Pero fue a través de los boletines informativos. ¿Te concedimos todos los años las ayudas? Sí, yo creo que en la universidad tres o cuatro, o tres años o los cuatro años enteros de la carrera. Vale. ¿Y has apreciado la diferencia entre estudiar estas con tratamientos de dialisis y trasplante? Bueno, antes nos has dicho que sí, pero si nos puedes especificar un poco más. Sí, vamos, muchísima diferencia, porque lo que tenía con la máquina, ese estar tan presa de los horarios, de saber que yo no tenía margen para la hora de conectar, a la hora de conectarme y desconectarme a la máquina, no había margen. Y como me hubiese ido mal por la noche, y se me hubiese parado de la máquina varias veces, al día siguiente probablemente o no podía ir a clase, o llegaba tarde. Y en cambio cuando me trasplantearon, total diferencia, no tener una máquina encima, eso ya era increíble. Y yo pensaba que me iba a cambiar mucho la vida del trasplante, cuando me trasplantearon. O sea, yo creo que hasta que yo no me vi sin el catete, y yo me vi que no tenía nada, no fui consciente de realmente decir, vale, es que ahora ya no tienes nada, es verdad, esto. O sea, porque al principio vas como, tienes el catete pero no tienes que aceptar dialisis, es un poco raro. Porque, vale, no tienes la máquina, pero te sigues viendo el tubo ahí, y dices, ay, todavía no he cambiado del todo. Y hasta que ya no me quitaron el catete, ya realmente empecé a ver que, pero que podía salir por la noche, o que podía irme a la cama cuando me daba la gana, hasta entonces yo creo que no fui consciente. Pero muchísimo cambio, vamos. Bueno, eres un claro ejemplo de esfuerzo y dedicación. Sin duda eres una persona idónea para lanzar un mensaje de esperanza a aquellas personas que estén indicadas en esta enfermedad. ¿Quién quiere seguir estudiando y tiene miedo al futuro? ¿Qué le dirías? Pues hombre, yo le diría que sí que se puede estudiar. Cuesta más, obviamente que cuesta más. Pero que sí se puede, y que no tienes por qué sacar las cosas a la vez que el resto. Que puedes tardar más y no va a pasar nada. Y que luego, yo pensaba también que había muchas cosas, que no podía y demás, y luego desde el hospital te ayudan un montón las enfermeras. Porque yo cuando empecé la carrera, yo no tenía la máquina de diálisis. Yo estaba con diálisis manual. Tenía que hacérmelo tres veces al día. Por impedimentos que me puse en la universidad, llegué a hacerme el primer mes de universidad por segundo, estuve haciéndome diálisis en la universidad. O sea, me llevé todo el material allí, me dejaron una consulta de medicina laboral y estuve haciéndome diálisis allí una vez a la semana. Porque me pillaba justo que yo tenía prácticas por las tardes y tenía que hacerme diálisis. O sea, que siempre encuentras una forma de poder continuar. Y normalmente, todo el mundo en la universidad... A ver, hay excepciones. O sea, hay profesores que da igual lo que les fuentes, que no te van a hacer caso. Pero, normalmente, intentar ayudarte. Y que, bueno, que siempre están las segundas convocatorias o dejarte las cosas para el año siguiente. Igual que los FPs o cualquier cosa que estés estudiando. Intentar ayudarte. Y que si en vez de dos años un FP tiene que ser tres, bueno, se puede hacer. Bueno, pero igualmente eres una luchadora, ¿eh? Porque constancia la has puesto, ¿eh? Cabeza nerviosa, cabetona. ¿Y en qué medida crees que puedes contar con este tipo de ayudas en el estudio? O sea, este tipo de ayudas, ¿cómo ayudan al estudio? Hombre, a ver, siempre son una ayuda. Por ejemplo, ahora los FPs... Yo recuerdo que el primer FP que me saqué eran gratuitos. Y después hay que pagar... No sé cuánto ahora, pero yo pago 800 euros. Pues te ayuda a pagar la parte de la matrícula. A mí me ayudó a pagarme el transporte. Yo tenía que ir al final hasta Alcalá de Henares, que, pues, para la gente que no sepa, eso es un abono de transporte de casi 100 euros, gracias a que tenía la discapacidad y me valía un poco menos, pero era todo el año. Y fueron cuatro años sin estar trabajando ni nada y también que estar pagando el transporte. Pues eso es una ayuda, se agradece. O si te puedes pagar parte de la matrícula, de lo que sea que estés haciendo, pues eso es una ayuda muy grande. ¿Y en cuanto a la enfermedad? ¿Sabes decirnos cómo ayuda la evolución de estas? ¿Las ayudas? Hombre, el estar más tranquilo, desde luego. Si cualquier ayuda que tengas que te pueda dejar pagar mejor una matrícula o un abono de transporte, lo que sea, estar más tranquilo. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi enfermedad es de base inmunológica. Entonces, a mí el estrés no es lo que me fue resentada. A cualquier enfermo no le sienta bien el estrés, obviamente. Se supone que cuanto mejor este estrés mismo, pues hombre, no es que sea la panacea, pero te ayuda. Pero es cierto que a mí el estrés no me sentaba muy bien. Y mis primeros tres meses era correr para todos lados. Pues hombre, si puedes tener algo que te ayude a estar un poco más tranquilo, pues a lo mejor te ayuda a que vayas un poco mejor en el tratamiento. Y bueno, como nos ha comentado antes, este año he terminado el máster de investigación en medicina translacional, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues cuéntanos un poco hacia dónde quieres... Pues ya la mi intención es hacer el doctorado. Estoy intentando y estoy buscando contratos para hacer el doctorado en medicina. Todavía no tengo nada, sigo buscando y sigo echando convocatorias a ver si hay suerte. Porque bueno, la ciencia en España, pues está complicada, está complicada. Entonces pues sigo esperando. O al menos trabajar en algo relacionado, si puede ser, como técnico de laboratorio, pues bueno, también me valdría. Algo que me ayude a seguir en el campo y a no estar desconectada de mi trabajo al final. Y para cerrar la entrevista, ¿qué mensajes lanciarías a aquellos que están iniciándose en este camino de la enfermedad renal y están planteándose continuar con los estudios? Pues que pregunten mucho, que busquen ayuda, que todas las personas que tengan asociaciones y que puedan hablar con gente que ya ha tenido esta enfermedad, o bueno, que está con esta enfermedad, porque no es una cosa que se vaya, que les va a ayudar. Yo tenía mi grupito de mis amigas, que éramos tres, que teníamos pues más o menos la misma enfermedad a las tres, y nos hemos ayudado un montón y a mí me ha ayudado mucho hablar con ellas. Entonces, todo lo que puedan ayudarse en otras personas que estén pasando por lo mismo, porque es cierto que el equipo médico siempre está ahí, pero ellos no tienen la enfermedad. Y esto es muy importante, que la mayor parte de las veces, porque sean los médicos que están tratando a esos pacientes, parece que ya saben todo, o sea, que no digo que no lo sepan, pero no lo sienten, o sea, no es exactamente lo mismo. No empatizar a la misma enfermedad. Claro. Entonces, cualquier conversación que pueda ser con una persona que ha pasado por lo mismo, que se ha tomado las 25 pacientes que estás tomando tú, o que se está peleando con una máquina de día de seis por la noche, igual que lo has hecho tú, pues hombre, nunca va a ser lo mismo que hablar con un médico, pero que siempre van a ayudar tanto el equipo médico como otros pacientes. Y que, bueno, que se tarda más, pero que se pueden hacer las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Y que esperamos que te vayas súper bien. Gracias. Que sea el doctorado. Gracias.